El presidente Enrique Peña Nieto condenó los actos de agresión en contra de elementos del ejército mexicano en el estado de Puebla. Trabajaremos de cerca con las autoridades del gobierno de Puebla para coordinar esfuerzos hasta desmantelar por completo a las bandas delictivas que a ello se dedican. En el marco de la toma de protesta de la bandera de los soldados del Servicio Militar Nacional clase 1998, el primer mandatario expresó sus condolencias por los lamentables hechos ocurridos este jueves en Palmarito, Tochapan, Puebla. Quiero expresar mis más sentidas condolencias a los familiares y compañeros soldados del ejército mexicano que lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, en el estado de Puebla. Reitero, mi más enérgica condena a los cobardes actos de agresión en contra del personal del ejército mexicano. El gobierno de la república aplicará todo el peso de la ley a los responsables. En el campo martes, el Ejecutivo Federal anunció medidas en contra de quienes se dedican al robo de gasolina. El robo de combustible, hay que decirlo y tenerlo presente, es un delito. Quienes lo practican, exponen a sus familias y dañan a sus comunidades. La delincuencia organizada engaña y utiliza a la población para cometer el ilícito. La mejor acción para combatir el robo de combustible es la denuncia ciudadana. He dado indicaciones a las secretarías de la defensa nacional, marina y hacienda, a la Procuraduría General de la República y a la dirección de Pemex para instrumentar una estrategia integral para combatir este ilícito en toda la geografía nacional. Durante el evento, el presidente Peña Nieto convocó a los jóvenes conscriptos. Inspirados en el joven general Zaragoza y siguiendo el ejemplo de entrega y compromiso de nuestras Fuerzas Armadas, los convoco a ser parte activa de un mejor presente para México, los convoco a construir un mejor futuro para todas y todos los mexicanos. Muchas gracias.